El partido sinaloense presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local en la que propone que al segundo año de gobierno sea el gobernador quien acuda directamente al Congreso del Estado para que exponga el informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Aclara que solo en el primer año, el Ejecutivo Estatal enviara por escrito el informe, pero que al segundo año deberá comparecer ante los legisladores. La iniciativa que se le dio lectura esta mañana, también establece que al inicio del segundo periodo ordinario del Congreso, el titular del Ejecutivo presentará la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, además de informar anualmente la situación que esta guarda. El documento también señala que en caso del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, este deberá asistir a principios de año ante al Palacio Legislativo exponer un informe, hoy en día, lo hace forma escrita. Entre otras cosas buscan poner candados para que en grado de que existe un gobernador provisional, este no pueda remover o designar ningún secretario de Estado, ni fiscal general, sin que le pida autorización al Congreso local. En esta nota, Sinaloa Supremo Tribunal de Justicia Paz Partido Político.